¡Dame todo lo que tengas! ¡Es un quiste! ¿Qué? ¿Me soy yo? ¡Tienes una pistola! ¿En mi mano? Ah, hola, brother, ¿cómo estás? ¡Alto ahí, policía! ¿Qué? ¿Tiene un arma? No, señor agente, no es un arma. ¡Tira el arma! Que no es un arma en mi mano, mire. ¿Disparat a un inocente? ¿Pero cómo es posible? ¡Tira el arma! ¡Es un intento! El sujeto está descontrolado, repito, el sujeto está descontrolado. ¡Aaah! ¡Aaah!